Costa del Sol y el Perú están de moda. Realmente hoy día el sueño peruano es lo que antes se llamaba el sueño americano. Hoy día si quieres hacer algo realidad, vienes al Perú. Entonces Costa del Sol vio la importancia de este reto. Muchas de las personas que viven en diferentes destinos del mundo necesitan saber que tienen la seguridad que tienen en su país para poder llegar a los distintos destinos nuevos como pueda ser el Perú. Fue así que hicimos una alianza con Windham y esa alianza significó y se llama hoy día Costa del Sol-Windham. Con lo cual esta cadena internacional tiene cobertura en todo el Perú de la mano con Costa del Sol. Ha sido una inversión de 25 millones de dólares. Hoy día el Perú es un destino gastronómico y tenemos ahí un gran potencial. Todos nuestros restaurantes dan comida de gran calidad nacional e internacional. Muchos de nuestros pasajeros llegan ya por el destino gastronómico. El siguiente servicio que tenemos es salas de conferencias. Nosotros en promedio en cada hotel tenemos siete salas de conferencias. Acá no nos queremos quedar cortos. Tenemos ocho salas de conferencias donde podemos atender desde 12 personas hasta 350 personas. Con servicio de catering y con cualquier servicio que quisiera el huésped, ya sea una calificación, una fiesta o lo que quisiera tener en estos destinos. Tiene una piscina para que puedan disfrutar de recreo, tiene un spa y además tiene una novedad que no la tenemos en los otros hoteles. Las habitaciones suites cuentan con una sala de reuniones donde nuestros huéspedes pueden usarlas para diferentes motivos. Los que vienen en turismo comercial, como les digo yo, las usan para cerrar sus negocios, donde tienen un ambiente privado y pueden hacer las reuniones con los empresarios peruanos en los cuales se reúnen cuando hacen viajes acá. Solamente nos visitan 3.200.000 turistas. Yo creo que si seguimos y continuamos con ese proceso que empezó y que tiene que continuar en una forma más fuerte de seguridad, ese destino Lima turístico y el Perú será reforzado. Y yo me arriesgaría a decir que ese número debería crecer por lo menos en un 50% en los próximos cuatro años.